Muy buenas nakamas, que tal estáis, espero que muy bien, soy Lufinomi y hoy os traigo la review del episodio del anime de One Piece 987. Como ya sabéis y como hago siempre, hago esta review siendo lector del manga, pero esta review no tendrá spoilers, no voy a mencionar nada del manga que yo pueda saber y vamos a comentar solo cosas del anime, curiosidades y cosas que haré visto en el episodio que me parezcan divertidas, graciosas y eso, ya sabéis lo de todas las semanas. Un saludo y bienvenido si eres nuevo en el canal y también tengo que mandar dos saludos porque en el anterior vídeo se me olvidó saludar al primero que comentó en mi anterior anterior vídeo. Ya me entendéis. Así que antes de comenzar, lo primero, un saludo para Iván Zamorano Romero, que muchas veces eres el primero, y también para María Romero Ruiz, que fue la primera a comentar en mi anterior vídeo, en el último. Y ahora sí que sí, nakamas, podemos comenzar con este review del episodio del anime de One Piece 987. Este episodio estuvo, bueno, un poquito mejor que el anterior a lo mejor, pero es que tampoco está pasando demasiada cosa nakamas, está avanzando muy lento el anime, ya sabemos que es necesario, pero no sé, a veces se podría hacer las cosas de forma diferente, pero bueno, es One Piece, lo disfrutamos todos, imagino. Y dejadme vosotros en comentarios la opinión que tenéis de este episodio. Y bueno, podrían ser episodios mejores, pero vamos a ver cómo avanza la cosa, porque yo creo que dentro de poco, aunque avance lento, van a pasar cosas impresionantes, así que solo hay que esperar. Así que bueno, vamos a ver qué ha pasado en este episodio 987 del anime de One Piece. ¡Comencemos! Vamos con el punto número 1, nakamas, el episodio empezaba como acabó el anterior, obviamente no, lo digo siempre, pero bueno. Ya siempre comentamos este punto, porque continúa la historia donde acaba el último episodio, obviamente. Y comenzaba con el madrazo de Keith, el madrazo de Keith que le dio a Scratchman Apu. Ya sabéis que no voy a decir Scratchman Apu, porque es que no sé si yo soy amorfo, pero me cuesta mucho decir Scratchman Apu. Así que ahora que estoy grabando sin guión, voy a decir Apu. Me resulta más cómodo y creo que va a ser mejor para todos. Así que Keith estaba estampando ahí a Apu contra una pared, contra lo que sea, con ese brazo gigantesco de la Hiki Hiki no Mi, la Kumo no Mi del magnetismo, con un brazo gigante de metal estampaba a Apu contra la pared, y le dio un buen madrazo para acabar el anterior episodio y lo estaba ahí destrozando, vamos. Tanto que hasta Queen se quedó flipando, rompiendo las gafas ahí con los ojos, de que estaba flipando. No se creía lo que estaba pasando, pero sí. El dentado, Keith, había aparecido de repente para con sus poderes de la Hiki Hiki no Mi estampar a Apu. Y pasó algo muy gracioso porque, claro, de repente Keith, después de atacar a Apu, también lo quería destrozar, vamos. También estaba muy enfadado con él por la traición que ya vimos en el anterior episodio. Bueno, que lo sabíamos desde hace mucho más tiempo en Akamas, obviamente. Pero bueno, la traición con Kaido y todo eso, que por culpa de Apu, Keith fue atacado y ha pasado todo esto, y todo lo de Wano también, y Keith ha estado encerrado en Wano y todo eso en la prisión. Así que bueno, Keith le tenía ganas a Apu, y de repente vemos en una escena que Keith está apretando con su mano así de metal a Apu. Y pensé yo por un momento, es que en cualquier momento lo espachurra. O sea, si Keith tiene entre sus manos metálicas a Apu y lo quiere destrozar, puede utilizar el magnetismo, como si fuera Magneto, que es el mismo poder, para, no sé, utilizar sus manos como un imán, cerrar el metal y espachurrar como si fuera un zumo de uva a Apu. No sé, por un momento pensé, bueno, estáis discutiendo, pero vamos, que si quieres aplastarle de repente con todas tus fuerzas, o sea, Keith lo habría hecho, vamos, sandía. Lo hubiera transformado en una sandía. Evidentemente esto no pasó, hubiese sido demasiado gracioso. Yo estaba pensando, buah, lo puedes espachurrar, y al final no lo hizo, gracias a Dios, porque si no, yo qué sé. Quedaría muy gracioso, al menos yo me reiría bastante, aunque sería un poco ahí sangriento, pero bueno, no pasó, porque Apu volvió a atacar a Keith. También aparecía el hombre este de los piratas de Keith, de su tripulación, que escupe fuego por la boca. Todavía no sabemos ni cómo lo hace, pero siempre aparece para ladrar o eructar de repente fuego y lanzar una gran cantidad de fuego por la boca. No se sabe si es una fruta, si este hombre respira fuego porque sí, pero bueno, siempre aparece ahí de repente. He buscado información sobre él y no lo sabía, pero se llama Heat, calor, H-E-A-T. Significa, literalmente, es un hombre calor. Y bueno, ya sabéis que en One Piece el fuego no es tan difícil, entre comillas, de crear como en la vida real. Aparte de que estamos viendo una serie, One Piece es una serie. Así que no será tan difícil crear fuego y no hay que ponerse las manos en la cabeza porque Sanji de vuelta si le salga fuego de una pierna. Porque luego Luffy sale corriendo 100 metros lisos y también le sale fuego. Y este tío se tiene un eructo y también sale fuego, así que no hay que ponerse las manos en la cabeza porque los personajes de One Piece generen fuego porque vamos, ya veis que son todos. Todos son capaces de hacerlo de cualquier forma así anecdótica. Y también vemos Nakamas muy importante en este punto 1 a Pandaman. No sé cómo ha hecho este hombre para acabar en esta tripulación. No me digas que Pandaman también comió un Smile y también se ha vuelto un pringado de la tripulación de Kaido. Si queréis saber por qué digo que sería un pringado por comérse un Smile y por estar en la tripulación de Kaido deberíais de ver este vídeo que os dejo arriba. Y es que no quiero ver a Pandaman en la tripulación de Kaido para nada, Nakamas. O sea, creo que sería caer muy bajo para él. Pero bueno, vamos al punto número 2, Nakamas. Porque Keith está enfrentándose a soldados de relleno. Sí, a Pooh ya le había atacado, casi lo espachurra. Pero de repente aparecen soldados de relleno. Keith demuestra todo su poder con su hiki hiki no mi. Me encanta este personaje, ya lo sabéis. No hace falta que lo diga más veces, pero es mi supernova favorito. Y de repente aparece un Namber, uno de estos soldados de Kaido. De gran tamaño, que dicen que es más grande que un gigante. Un Namber, en este caso creo que era el número 8. Y se llama Hacha o algo así. Hablo de memoria, eh. Así que a lo mejor no, a lo mejor me estoy inventando el nombre y se llamaba Pedro o Juan. Y el caso es que aparece este Namber delante de Keith. Que digo yo, bueno, a ver, con los poderes de Keith, por muy grande que sea este hombre, con el metal también lo puedes espachurrar. Y me quedé mirando a este hombre, a este Namber, y digo, llevo un mazo gigante en la mano y digo, ¿quién hace esas armas? O sea, ¿quién va a una tienda de armas y dice, oye, hazme un mazo de 80 metros? O va este hombre tan grande y le dice, oye, hazme un arma gigante para mí. Quiero una espada como la isla de grande. Así que no sé dónde sacarán estas armas. Puede que las hagan en guano. Puede que no haya por qué pensar esto, porque simplemente fue un episodio un poco aburrido. Pero tampoco hace falta preguntar estupideces. Pero bueno, no sé dónde sacar esa arma gigante. Y también estaba pensando durante esta escena en el punto 2, que Queen está todo el rato mirando, después de mirar y flipar y romper sus gafas, está todo el rato mirando como Luffy, Zoro y Keith están ahí, haciendo de las suyas, peleando con soldados random y todo eso, y estoy pensando que Queen es un comandante de Yonko. O sea, realmente podría intentar hacer algo. Más bien, siendo incluso comandante de Yonko, no hemos visto ni a Keith cargarse a uno ni a Zoro, solo a Luffy cargarse a dos, a Cracker y Katakuri. Entonces, realmente si Queen quisiese atacar, haría más que mandar a soldados de relleno. Él podría hacer algo. Realmente es el comandante de Yonko, es una calamidad de estas de Kaido, y yo que sé, podría hacer algo, ¿no? Pero vamos al punto número 3, porque Luffy se hace el chistoso. Y vamos, le dice Luffy a Keith que no pierdan tiempo, que van a dar por Kaido y que dejen de armar al Boruto. Lo cual es muy gracioso y es irónico, porque claro, Luffy le está regañando a Keith de que él, de que Keith, arma al Boruto. Cuando es Luffy quien lo estaba haciendo también, al igual que Zoro, antes que Keith, los dos antes que Keith. Y si lo recordáis, Luffy le dio un golpe con el G.Arcyrza 1, que madre mía. Lo hizo pelota, le transformó en una sandía también, ese sí que quedó espachurrado. Os dejo por aquí la imagen para que lo recordéis. Ese tío, espero que se despidiese de sus hijos, porque Luffy lo dejó, vamos, en el chasis. El caso es que se echan la peta entre ellos. Luffy le echa la peta a Keith, Keith a Zoro, Zora a Luffy, así todos, entre todos, regañándose cuando todos son irresponsables, de que hacen mucho al Boruto y todo eso. Y llegamos a un punto muy interesante que tiene que ver con mi teoría del otro día. Bueno, tiene que ver, vamos, que simplemente es una anécdota, ¿vale? No es para hacer una teoría ni nada, pero bueno, os dejo por aquí arriba mi teoría del otro día de lo que creo que va a pasar al final de Wano, porque os puede interesar, y yo creo que es un vídeo bastante interesante, con lo que pasará al final de Wano. Y es que Zoro dice de repente que él es el que va a matar a Kaido. Sí, sí, de repente, mientras Luffy dice, voy a ir a por Kaido, Keith dice lo mismo, dice Zoro que no, que él va a matar a Kaido. Y simplemente puede ser un comentario y ya está, pero me parece muy interesante que aún así Zoro tenga, no sé, esa valentía y esos, mmm, de decir, no, voy a cargarme yo al Yonko, o sea, ni mi capitán, voy a ser yo directamente el que se carga a Kaido. Me gustó bastante poder ser un comentario sin importancia a Nakamas, pero a mí me hizo bastante gracia y me gustó bastante que, vamos, que alguien como Zoro, que no es el capitán de la tripulación, sea el que quiere cargarse al Yonko. Si Kaido a lo mejor se tratase de un espadachín muy fuerte y conocido, lo entendería, porque eso sumaría puntos a Zoro para ser el mejor espadachín del mundo, pero Kargasa ha caído porque sí, también tiene sus razones, al igual que Luffy, por lo de Tama, por lo que está pasando en el país de Wano y que también les afecta a los Mugiwaras, pero no sé, me pareció raro, pero me gustó. Vamos al punto número 4, Nakamas, porque las transiciones aún no han vuelto, esas transiciones mágicas que teníamos durante el flashback de Oden, empiezo a pensar que no volverán, que nos vamos a quedar con esto, así que bueno, ya lo sabéis. Abajo en los comentarios, aparte de comentarme qué os ha parecido el episodio, tenéis que escribir F por las transiciones. Y vamos al punto número 5, Nakamas, porque se nos da más información sobre la fruta de Apu. El nombre aún no lo tenemos, tiene que ver algo con la orquesta, imagino, creo que se comenta que puede llamarse algo así como orquesta, orquesta no mi, pero evidentemente no en español. Y el caso es que se nos da una información muy importante porque el hombre este, Killer, es el que nos avisa y nos dice, ¿sabéis cuál es la debilidad de Apu? Es que si no escucháis los golpes que da con su cuerpo y todo eso, la música que genera, si no escucháis nada de lo que hace con su habilidad, no os puede hacer daño. Y simplemente esa sería la debilidad de Apu, que si sus habilidades y todo eso de música no las escuchas, te tapas los oídos simplemente o llevas los oídos cubiertos de cualquier forma, con un casco o con lo que sea, pues no va a poder dañarte ni hacer esas cosas que hacían en el episodio anterior de crear explosiones para dañar a Luffy, ni cortes en el pecho de Zora y de repente que aparecen cortes y te hacen daño, o lo que hizo de directamente partir por la mitad a Kizaru, esas cosas ya no podrá hacerle Apu si te tapas los oídos. Así que la debilidad de su fruta, siendo claro, relacionada con el sonido y con la música, es no escuchar esa música, ni los sonidos que produce Apu. Y esto sería interesante incluirlo en mi vídeo de debilidades de Akumonomi, un vídeo que tiene muchísimas visitas, creo que es de los vídeos de mi canal con más visitas nakamas, así que te lo dejo por aquí arriba por si te interesa luego verlo. Es un vídeo con recopilaciones de, yo que sé, debilidades interesantes de todas las Akumonomi hasta ahora, de las que tienen debilidades específicas, obviamente, no voy a hablar de que todas son débiles al Kairoseki y ese tipo de cosas. Así que bueno, un vídeo muy interesante, os lo dejo de arriba por si queréis echarle un vistazo, que ya he hecho spam de demasiados vídeos. Vamos al punto número 6, nakamas, porque aunque a todos se nos olvida un poco, porque aparece Poco en pantalla, aparece Big Mom, por fin aparece Big Mom, porque claro, estamos todos centrados en Kaido, esta es la mansión youtuber de Kaido, estamos con Kaido, 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 pero hay otro Yonko en este arco. Hay otro Yonko que también da mucho miedo, que también es muy poderoso, y se encuentra aquí en la isla y es Big Mom, y a Big Mom no hay que infravalorarla para nada, porque también es un Yonko. También vimos que peleaba un poco con Luffy en Whole Cake y vamos, Luffy no tenía nada que hacer. En cuanto chocaron el puño, salió volando Luffy, así que... Que nadie se olvide de que Big Mom está aquí y de que en el arco puede hacer muchas cosas todavía. El caso es que Big Mom pregunta por su tripulación y los soldados de Kaido, algunas esbirras o lo que sea de esto de Kaido, le dicen que todavía no ha llegado su tripulación, todavía no han encontrado el barco. Con toda la tripulación de Big Mom, que como ya sabéis, estaba Big Mom viajando a Wano y todo eso para cortar la cabeza de Kaido porque se iban a pelear, porque Big Mom quería ir detrás de Luffy para matarle, y Kaido le dijo, mira, si apareces por Wano, te mato. Y de alguna forma lo intentó, porque claro, llegó Big Mom con todo su barco y todo eso, y bueno, ya lo sabéis, cuando perdió la memoria. Llegó para ascender por la cascada y llegar a Wano, y King fue el encargado de tirar por ahí el barco de Big Mom, y causar que ésta luego se perdiese y perdiese la memoria y todo eso. El caso es que aparecen imágenes del barco de Big Mom, al final del vídeo lo comentaremos porque en la previa también sale, si queréis saber lo que sea en la previa lo comentamos luego. El caso es que toda la tripulación de Big Mom aún no ha llegado, y eso quiere decir que quizás Katakuri esté en ese barco Nakamas, porque en la primera toma que vimos con Big Mom y todo eso, no vimos a Katakuri en ningún momento, y habiendo rumores sobre si Katakuri puede ser el hijo de Kaido, sería muy interesante que de repente apareciese Katakuri en ese barco, llegase junto a todos, y este arco, vamos, coja mucho más nivel todavía, porque claro, aparecería Katagoth. Pero vamos al punto número 7, Nakamas, porque vuelve Kinemon a explicar todo el plan, bueno, sinceramente no explica todo, quería exagerarlo un poco, pero bueno, Kinemon vuelve a explicar el plan. ¿Os acordáis lo que dijimos hace 5 episodios? Pues vamos a repetirlo por quinta vez, vamos por aquí, este va por aquí, y papapín. Y bueno, Kinemon simplemente está explicando el plan de nuevo, vemos los esquemas estos, es decir que bueno, yo me quejo un poco y todo eso, pero está muy bien que lo expliquen así rápidamente y lo recuerden. Me gustan mucho los esquemas estos, que aparecen en One Piece, con el mapa, las flechitas y todo eso, creo que para el espectador ayuda bastante, si no sigues muchísimo One Piece, o si lo sigues semana a semana, y luego no te acuerdas mucho de las cosas y todo eso, vienen muy bien estos mapas conceptuales, de dónde está cada personaje y todo eso, pero sí que es verdad que el plan lo han explicado muchas veces, y ya lo conocemos. En cualquier caso, esas imágenes creo que ayudan y que están bien. Kinemon dice que se dividan en dos grupos, porque tienen que continuar por la ladera esta, Onigashima, por ese lado, y también vemos que dicen que están todos infiltrándose, dicen esto va por aquí, Denjiro, Jigoro de la Flor y todo eso van por aquí, y también Robin y Jinbe, que van tranquilos andando entre la multitud, también están infiltrándose, y de repente dicen eso en el episodio, y ves a Jinbe andando junto a Nico Robin, rodeado de espirros de Kaido, y dices vale, están borrachos, no tienen que reconocerles lo que tú quieras, por el bien de Rion tampoco van a reconocerles, pero mírale, o sea, claro Jinbe, ¿cómo te van a reconocer? es imposible que te reconozcan, llevas dos cuernitos de la tripulación de Kaido, la capa esa con pelo y ya está, pero claro, eres un maestro del disfraz, ¿cómo se te va a reconocer? Si solo eres gigante y azul, eso no es un smile, pero bueno. Vamos al punto número 8, porque de repente, pues ya lo sabéis, el fanservice ataca, tampoco es eso, simplemente quería decirlo de fanservice por hacer spam de otro vídeo mío, tampoco es spam, pero bueno, os dejo por aquí el vídeo del fanservice, una de las cosas que yo más critico en One Piece, aquí tampoco creo que sea, yo que sé, como para criticarlo, y creo que sea fanservice, tampoco vamos a decir que lo sea, no me pareció tan forzado, digamos, aunque algún zoom raro había, en plan de, mira, aparece Nami y Carrot, ¿hacia dónde va la cámara? Pues, adivínalo, 100€ si lo adivinas, ¿hacia dónde va la cámara? Estando Nami y Carrot, pues claro, que tampoco digo que me molestase, que creo que no fue tan cantoso, como en otras ocasiones, que es demasiado cantoso, y es fanservice de verdad, pero bueno, una escena por olvidar, un punto para este vídeo, simplemente, Carrot y Nami, seduciendo entre comillas, a unos soldados de Kaido, porque veían aparecer a todos, con Kinemon y todo eso, y no querían llamar la atención, entonces Carrot y Nami, en plan, seduciendo entre comillas, un poco a estos soldados, de nivel menos 2, creo que Nami es más poderosa que ellos, y que simplemente, se los podría haber cargado, Carrot, evidentemente más poderosa, que estos soldados de Kaido, y podría haber hecho lo mismo, pero bueno, al final resultó, sin el fanservice, una escena muy graciosa, porque aparece Shinobu, y también dice lo mismo, en plan de, oye, que soy una mujer muy bella, tal, como decían Nami y Carrot, así como seduciendo, y todo el mundo dice, ni de coña, no quería nada, entonces dijeron, no 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 no, y Shinobu, utilizo una técnica, que no sé que era, porque aparecía en chino, en japonés, o lo que sea Nakamas, y de repente, pues esa técnica secreta, no sé, yo entendí que les hacía daño, ahí abajo, en los pendientes reales, en la zona delicada de los hombres, en los dos cacahuetes, entonces Shinobu hizo ese ataque, y no sé por qué Nakamas, pero de repente Sanji, dijo algo así como, pero, ¿cómo ha hecho eso? y de repente Sanji se quedó mirando a Shinobu, diciendo algo así como, pues me lo voy a pensar, algo así dijo Sanji, dejarlo en los comentarios, porque yo me quedé flipando, Sanji como diciendo en plan de, ¿ha hecho eso Shinobu? pues, a lo mejor debería probarlo yo también, cuando interior es un ataque, que ataca a los cacahuetes de los hombres, ¿sabes? por así decirlo, entonces, no sé, quedó muy raro, Sanji, yo creo que está muy loco, necesita compañía, pero ya, porque cada vez le van las cosas más raras, y no sé cómo va a acabar esto, y no sé cómo va a acabar esto, pero el caso es que Sanji, se está pensando si Shinobu puede ser su novia, o si quiere que le toque los cacahuetes, con esa habilidad, muy turbio en la cama, muy turbio, de lo más turbio del episodio, lo que nos lleva al punto número 9, porque sí, Sanji vuelve a ser el loco, Sanji está muy necesitado, va hasta arriba de, amor, no puede más, y va corriendo hacia la sala esa, que pertenece a Black Maria, que en teoría está llena de sirvientas, y todo eso, cuando en teoría deberían ir por el otro camino, como dice Kinemon, cruzar ese puente, disimuladamente, y seguir con el plan, el caso es que Sanji va corriendo para allá, para más tarde, después de un minutillo de conversación, que no lleva nada, la verdad, no sé si relleno o qué, pero estuvieron ahí hablando con un minutillo, que no llevaba nada, hasta hacer tiempo, que saliese Sanji otra vez, y saliese muy triste, diciendo que no había mujeres dentro, del palacio este de Black Maria, que le pertenece a ella, donde hay sirvientas y todo eso, así que bueno, no hay sirvientas, no hay nada, Sanji está triste, porque no hay mujeres ahí dentro, con las que coquetear, o lo que quiera hacer él, que está muy loco, así que Sanji el loco, el salido como Orochi, se queda sin, sin la ilusión de su vida, que sería ver mujeres en ese lugar, aunque estemos en una misión muy importante, pero vamos al punto número 10, Nakamas, porque de repente, se está hablando de lo que pasó con Killer, cómo se transformó en un Pleasure, cómo consumió una fake, a como no me, un Smile, vemos que fue Orochi, quien se la dio Nakamas, Orochi no para de aumentar, su maldito historial, para ser uno de los personajes, más odiados de One Piece, yo es que creo que con el tiempo, se nos va olvidando, pero son tantas cosas, o sea, Orochi ha hecho mil cosas, como para odiarle, y yo me acuerdo en muchos vídeos, de estar grabando esta misma situación, y en los últimos vídeos, he dicho que bueno, era un salido rodeado de mujeres, tal, lo que quieras, pero es que en otros vídeos recuerdo grabar, y decir, lo mala persona que es Orochi, cómo lo odiamos todos, y todas las cosas malas que ha hecho, y es que, y es que no paramos Nakamas, es que, hay que sumar más cosas, porque Orochi le da la Smile, sabiendo que es defectuosa seguramente, a Killer, diciéndole que así salvaría a Keith, Keith que también estaba en Udon atrapado, y todo eso, al igual que Killer, y Killer como buen Nakama de Keith, que estamos viendo que por lo menos, tiene una buena relación, como por ejemplo, Luffy y Zoro, estamos viendo que no es como el Hit ese, que escupe fuego por la boca, no es de relleno, importante, y vemos que quiere a Keith, le tiene respeto, y que consumió esa Komunomi, aún sin saber qué efectos podría tener en él, para salvar a su capitán, el caso es que Apu y todos estos, los soldados que había por ahí, se estaban riendo de Killer por eso, por comerse una Komunomi defectuosa, un Smile, y convertirse en un Pleasure, la categoría esta, de los soldados de Kaido, que si habéis visto mi vídeo, de la tripulación de Kaido, criticándole todo eso, pues sabréis lo que son los Pleasure, Orochi pues ya sabemos lo que es, es una persona, vamos, de los personajes más odiados de One Piece, seguramente, y yo creo que al acabar el arco, lo va a seguir siendo, pero vamos, seguro, y vemos también como Keith defiende, y ataca a todos, los que han insultado a Killer, y se estaban riendo de él, por esta situación Nakamas, y por eso digo que, que Keith cada día me gusta más, y que me gusta mucho, esa relación entre Keith y Killer, que también se tenga respeto, y se quieran como Luffy y Zoro, que haya amistad entre ellos, respeto, y sean así honorables, Keith todo el rato atacando, y vamos, dando golpazos, con sus poderes metálicos, de imanes, de magnetismo, de lo que quieras, a todos los que se estaban riendo, de su Nakama, de Killer, así que me encantó esa escena, por esa parte, y por la profundidad, que dan a estos dos personajes, y vamos con el punto número 11 Nakamas, en el que protagonista es Hus Hus, este personaje, que pertenece al Tobi Ropo, que todavía continúa buscando a Yamato, buscando al hijo de Kaido, porque ya sabéis, que si encuentran al hijo de Kaido, cualquiera del Tobi Ropo, o quien sea vamos, tendrá una oportunidad de pelear, contra uno de los comandantes de Kaido, para quitarle el puesto, así lo dijo Kaido, esa es la oportunidad de promoción que tienen, y Hus Hus está haciendo todo lo posible, por encontrar al hijo de Kaido, que se encuentra en algún lugar de la isla, está ayudándose de sus espirros, que tienen todos como cara de gato, y cosas así, rasgos felinos, para encontrar a Yamato, para tener esa oportunidad de ascender, siendo Tobi Ropo, pelear con King, pelear con Queen, o incluso con Jack, que pasa desapercibido, porque Jack ya le conocíamos de antes, pero cualquier Tobi Ropo, podría elegir pelear con Jack, y quitarle el puesto, si es que le vence, también Hus Hus comenta, que Queen quería eliminar un Tobi Ropo, esta es una escena que vimos hace unos cuantos episodios, que se me olvidó comentar, y creo que es bastante importante, Queen dice que sí que quería eliminar a alguien del Tobi Ropo, como si Queen sospechase, o alguno más de la tripulación de Kaido, de la parte de arriba, vamos, de los comandantes, y eso, como si sospechasen de un Tobi Ropo, como si fuese una espía, y todo eso, y bueno, sabiendo que Jack Drake lo es, pues a ver qué pasa Nakamas, porque a lo mejor se cargan al que no es, a lo mejor se piensan que es Hus Hus, que es el que vemos en la escena dudando, diciendo como que quieren cargarse un Tobi Ropo, no me digas eso, que yo quiero ascender, y al final acabo funado, y hasta aquí llegaría el episodio Nakamas, un episodio que sí que ha dado para comentar muchas cosas, por eso he dicho que me parece mejor episodio que el anterior, que casi no pude comentar nada, que quedó un vídeo muy corto, y yo no quiero un vídeo corto, quiero un buen rato hablando con vosotros, pasándomelo bien, comentando One Piece, diciendo cosas que han pasado, que son divertidas, curiosidades, ha aparecido Pandaman, esto es gracioso, lo otro, Sanji, lo que quiere Sanji y Shinobu, que es una locura, prefiero ni comentarlo, y bueno Nakamas, dejadme abajo en los comentarios que os ha aparecido el episodio, y también tengo que deciros que me ayudaríais muchísimo, si has llegado hasta esta parte del vídeo, y decides suscribirte, o dejar un buen like en el vídeo, eso me ayuda muchísimo, al igual si también me sigues en arrobalufinomi en Twitter e Instagram, también puedes hacerte miembro del canal, para apoyar económicamente mi canal y mi trabajo, para que siga haciendo vídeos de One Piece, y disfrutando con vosotros de esta magnífica serie, es una pequeña aportación económica, y puedes tener hasta los emojis de Ulti, y de todos los memes del canal, tienes un montón de emojis hasta el de Apis, así que bueno, considera hacerte miembro del canal, y nada Nakamas, que por aquí a la derecha os voy a dejar otro vídeo, que creo que os puede gustar, además de todos los que he sido comentando durante el vídeo, durante esta review, que son vídeos muy interesantes, los cuales os recomiendo, y por aquí a la izquierda el botón, para que te unas a mi tripulación, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo Nakamas.